Los invito y las invito a formar parte de esta campaña de prevención, de concientización. Por ello, durante el mes de octubre se fomentan programas integrales de lucha contra el cáncer de mama, dando prioridad a las estrategias de prevención y detección oportuna con base en la autoexploración, la exploración clínica y la mastografía. Entre las actividades que se realizan en apoyo a las personas que sufren dicha enfermedad, se encuentra la iluminación en color rosa de edificios emblemáticos, fuentes, por lo que aquí en La Piedad ustedes van a ver iluminadas las fuentes en color rosa a partir del día de hoy. La aportación del listón rosa es la muestra más importante de apoyo y solidaridad y una campaña constante para esta concientización y prevención en la lucha de este mal. Por lo que los invito a no dejar su listón y aportarlo todo el mes de octubre. Hago una extensa invitación a todas las mujeres piedadenses a cuidarse. El primer gran amor es hacia ustedes mismas. Las invito a autoexplorarse y prevenir, porque sé que si eres mujer te interesa luchar por tu vida. Y si eres hombre seguramente conoces grandes mujeres a las que verdaderamente amas y debes hacerlas parte de esta gran labor de concientización y prevención del cáncer de mama. El presidente nos ha pedido trabajar con entusiasmo, con dedicación y con mucha fortaleza para ver por la salud de todas las mujeres. ¿Y por qué? Porque la mujer es el pilar fundamental de la sociedad. La mujer, como madre de familia, como procuradora de la salud, es importante que exista y subsista en el seno familiar y de la sociedad. Sin las mujeres y no pecando de machista, no somos los hombres nada. Gracias. 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 Gracias.